Hemos sacado a Springtrap del sketchbook, vamos Vamos a sacar el papel esta vez sin respirar Laca plástica mate, Truvium, para lápiz carbono pastel O brillante, o lo que tú quieras ponerle Vamos a tocar, sale muchísimo del fondo, del rostro también Nehimos distancia, miñique, pulgar Y ahora sí, vamos a aplicar todo, todo, todo Para que se vea más profundo Y se mezcle el pigmento Más cuatro veces y limpiamos la válvula para que no se friegue Ahora sí, vamos a sacarlo y voy a quitar el listoncito de este papel que es diferente ¡Listo! ¿Hay necesidad de no respirar? Claro que no, ahora sí podemos respirar Fin un video donde respiramos No creas todo lo que ves en internet, es broma Hasta lo de no respirar es broma Solamente ponte un tapabocas Y listo, ya no se sale nada el pigmento Quedó bien encapsulado todo el negro, el violeta Y vamos a enmarcar